Con su permiso, diputada presidenta y compañeras y compañeros de la mesa directiva, compañeros diputados, diputadas de esta decimosexta legislatura, público presente. Presidente, creo que el ejercicio democrático que está impulsando esta decimosexta legislatura puede que no sea una práctica común, porque en el pasado lo que se estilaba es que, golpe dado, ni Dios lo quita, ¿no? Creo que la sensibilidad que se está demostrando debe ser la práctica parlamentaria cotidiana de esta soberanía estatal legislativa. Podrá correr mucha tinta con articulistas, opinócratas de todo tipo y quizá quieran descalificar o en su caso calificar de debilidad este procedimiento que está siguiendo su curso el día de hoy. Pero a nosotros nos parece que son signos de los nuevos tiempos que estamos viviendo en nuestro país y que a mí me parece, afortunadamente, también se están viviendo en Quintana Roo en este poder legislativo. Quiero dar una opinión sobre la reforma que está aprobándose en el constituyente permanente del país en relación al artículo 28 constitucional que abona al tema que aquí estamos tratando. En este artículo 28 constitucional se propone modificar el primer párrafo con el objetivo de incluir en su redacción la prohibición de las condonaciones de impuestos la cual se plantea que de la siguiente manera. Artículo 28 En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes así como la prohibición a título de protección a la industria. La iniciativa que ya anda en los estados y que nos falta aprobar en este Congreso y que no tenemos la menor duda que será muy pronto fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados que preside la legisladora Miroslava Carrillo Martínez en su exposición de motivos el Ejecutivo Federal señala que la condonación de contribuciones puede llegar a afectar el interés general de la población ya que repercute en el equilibrio que debe existir entre los ingresos y los gastos públicos debe decirse con toda claridad que en los últimos tiempos como lo demuestran los datos la condonación de impuestos ha favorecido a grandes potentados que mediante el influyentismo y la corrupción se han beneficiado con privilegios en perjuicio de la mayoría de los contribuyentes y de la hacienda pública en los últimos sexenios se condonaron 400 mil 902 millones de pesos a sólo 152 mil 530 contribuyentes por eso yo aquí públicamente quiero refrendar que voté en contra de la ley de ingresos en lo general y en lo particular porque a pesar de que dimos el debate en la comisión de hacienda y cuenta pública dimos el debate aquí para que pudieran tratarse asuntos como el de Felipe Carrillo Puerto y otros municipios no hubo la sensibilidad necesaria por eso queremos dejar planteado cuál es el posicionamiento del Partido del Trabajo sumándome y fortaleciendo la posición del compañero Roberto Herales Jiménez nosotros estamos en contra del incremento de los impuestos nosotros estamos en contra en contra del otorgamiento de las concesiones de los bienes públicos a particulares nosotros estamos en contra de que se amplíe y profundice el endeudamiento tanto del Poder Ejecutivo Estatal o del Estado como de los municipios nosotros estamos en contra de la privatización del patrimonio público municipal estatal y federal y nosotros estamos en contra de que se otorguen exenciones de impuestos al gran capital financiero especulativo bancario bursátil y extranjero entonces a nosotros nos parece que lo que se va a hacer el día de hoy es un proceso de rectificación en beneficio de nuestra sociedad quintanarroense y de manera particular de los más débiles de este Estado es cuanto